Cada semana quienes se encargan de la logística llevan la cuenta de los pedidos de todos los nodos y dan aviso a las familias productoras. También organizan la ruta para minimizar la distancia recorrida por los fletes que distribuyen los envases. Los transportistas retiran los envases del campo muy temprano en la mañana y los entregan en cada uno de los nodos para que nadie se quede sin su pedido. Al finalizar cada entrega, retiran los envases vacíos para que nuevamente queden disponibles para las familias productoras. Los envases conectan y hacen funcionar al circuito.